Facebook, Facebook enfrenta el más grave escándalo de su historia. Durante el fin de semana salieron a la luz detalles de uso imprudente de datos de usuarios y este lunes las acciones de Facebook cayeron casi un 7%. Durante los últimos días varios medios de comunicación publicaron la historia. Facebook sabía presumiblemente desde el año 2015 que la empresa Cambridge Analytica, que fue contratada por la campaña electoral del presidente Donald Trump, obtuvo indebidamente los datos personales de unos 50 millones de usuarios de esta red social y que Facebook no habría hecho nada al respecto. Facebook, como usted sabe, recolecta toda la cantidad de información acerca de los usuarios y perdió el control de los datos. Dicho de otro modo, después de que Facebook nos ha dicho durante años que confiemos en ellos en cuanto a la forma en que gestiona nuestra información, un tercero habría violado la confianza de la compañía. Las acciones de Facebook cayeron hoy en la bolsa de Nueva York un 6.69%, el descenso más grande en cinco años, después de que se conociera que una consultora manipuló con fines políticos la información de más de 50 millones de usuarios de esta red social en los Estados Unidos.